Kim Jong-un declara a Corea del Sur enemigo número uno. El líder norcoreano ha pedido que se cambie la constitución de su país para declarar a Corea del Sur su enemigo principal. En su discurso ante la Asamblea Popular Suprema, dijo que Corea del Norte ya no busca la reconciliación con Corea del Sur. El país ha hecho todo lo posible para romper con su aislamiento diplomático con la creación de vínculos más estrechos con Rusia y China, con el objetivo de crear un frente unido contra Occidente.